qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes amigo noticias ya anda saliendo al aire el fatal accidente del futbolista freddy rincón que sufrió en cali en este momento su estado de salud se encuentra mi noticia es reservado ya que pasará 72 horas más adelante se darán más resultados sobre su estado de salud el vídeo que anda circulando en calidad hd ya con su parte de las cámaras que hay ahí amigos noticias lo tiene nada más ni menos julio césar suazo por facebook ustedes se van a ir a facebook van a poner julio césar suazo él tiene un vídeo con la mejor calidad ya que él lo grabó desde su apartamento y la calidad pues dice que una de las mejores que ha circulado en estos momentos a ver noticias se sabe que el ex jugador de la américa y la selección colombiana freddy rincón se accidentó en su carro contra un bus del mío y su estado de salud es crítico en este momento se encuentra en cuidado intensivos más adelante nosotros le vamos a estar dando más información al respecto los hechos se dieron el día de hoy lunes 5 de la mañana sobre la calle quinta con carrera 34 muy cerca del estadio pascual guerrero los ocupantes del mío y su conductor fueron trasladado un hospital para hacer la respectiva valoración del estado de freddy rincón es preocupante más adelante nosotros vamos a llevar más es más información al respecto sobre el estado de salud ya que mucha gente está preocupado por el hombre está la información que yo les tengo soy enterate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y y y y y y y